En la estación Linares Baeza, visitando esta reforma que se ha hecho al consultorio local, donde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha invertido un importe de más de 38.000 euros para dignificar las instalaciones que tiene este consultorio, para darle calidad a esa demanda que requieren los usuarios, los pacientes y, por supuesto, también para que sea confortable, no solo para los pacientes, sino también para los propios sanitarios, a los que siempre tenemos que agradecerles la labor constante que hacen. Esos más de 38.000 euros que suponen el que en cualquier punto de la provincia estemos invirtiendo para que esa equidad sea la misma y se garantice la misma, como digo, en cualquier rincón de la provincia. En este caso, en este consultorio de la estación Linares Baeza, se ha invertido en el cambio de la luminaria, ya son bombillas LED, todo lo que es la iluminaria LED. También en el tema de las placas fotovoltaicas, son las placas solares las que también se han puesto, todo el cambio de carpintería y de albañilería, entre otras cosas, el cambio de las ventanas. Y, bueno, pues todo aquello que ha requerido la puerta de entrada, esta puerta de aluminio, a lo que sumamos también a esa inversión que se hizo anteriormente en la legislatura pasada, con la puerta automática y, bueno, pues con otra serie de inversiones, como fue también el aseo para automizados. En definitiva, como le decía, tenemos un claro compromiso desde la Junta de Andalucía y esta Consejería de Salud y Consumo quiere darle la mayor prioridad y garantía a la atención primaria. Y para ello, un 30% del presupuesto de esta consejería se va a destinar y se está destinando ya a mejorar la calidad en la atención primaria. Para ello, pues son ya más de 16 millones de euros los que están repartidos por toda la provincia, como decía, para llegar a todos los rincones de esta provincia, y en concreto 2,8 millones los que en este año 2023 van a favorecer también a más de 40 municipios. Por lo tanto, llegamos al 87% de la población, de todos los consultorios y centros locales de atención primaria, como decía, con un objetivo claro, y es que los usuarios tengan la mayor confortabilidad, la mayor accesibilidad, la mayor equidad y, por supuesto, también la mayor humanización dentro de nuestros centros y consultorios locales.